¿Vas a con esto? ¿Vas a con esto? 10-10 10 y 10 ¿Clock? 10-10 ¡Alright! ¡Let's go! ¡Hay que pegue! ¡Let's go! ¿Quién falta? Busca los nueve, por favor ¡Ey! ¡Epaquito! ¡Ey! ¡Epaquito! Hey, trae este alguien Este Eduardo necesita algo para su estómago ¿Y yo mis tenis? No, tengo diarrea Desde ayer, temprano ¿Qué necesita? Oye, que le trae pastillas Cuando ya termina que no pide ¡Alright, chicos! ¡That's it! Vamos aquí ahora Here we go ¡Vamos! So you are going to go We're going to go easy So you're going to do Aplicar lo que acabas de aprender No Cambia ¿Cómo pasa adelante? ¿Cómo pasa atrás? ¿Cómo pasa adelante? Switch with... What is it? Danieza 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 ¿Alright? So, lo mismo que acabas de aprender Se aplica a... Gracias.